esta semana dentro de los free play days podemos jugar a day z durante todo el fin de semana juegas ningún impedimento desbloqueando logros y guardando su progreso como si hubieras comprado juego durante estos cuatro días una forma de alquilar el título dentro de los free play days si siempre has tenido la curiosidad de cómo sería este fallout 76 ahora tienes la oportunidad de hacerlo o de comprobarlo por ti mismo sin que te lo cuenten sin prejuicios sin ningún tipo de impedimento porque dentro de los free play days con tu suscripción al gol podrás jugar también a fallout 76 también totalmente gratis y como privilegio de dicha suscripción y si no te has quedado satisfecho tienes también el pedazo de título de lucha soulcalibur 6 juegazo que pude comprar el día de black friday y que merece la pena y muchísimo este sí que tiene parche de mejora para la x si tenéis el gol podéis jugar a estos tres títulos totalmente gratis durante estos días hasta el lunes los días de juego gratis son un añadido que viene con la suscripción de xbox light gold como ya sabéis los más veteranos es una suscripción necesaria para poder jugar online y ya está no me enrollo ni os entretengo más nos vemos con más más juegos más gameplays más resúmenes más directos y más de todo hasta luego xbox play anywhere retrocompatible luego es en 4k no se dice xbox y que más daná y que pasa con el inmo